La magia de Chetulul acaba de expandirse luego de que el IRTRA inaugurara una nueva área de entretenimiento en su parque temático. Luego de un breve viaje por avioneta, el equipo de Puli News tuvo la oportunidad de conocer la primera ampliación del parque, considerado como uno de los mejores a nivel mundial. El tema del lugar está inspirado en el Caribe del país y está dividido en dos áreas, el pueblo caribeño que cuenta con una réplica exacta del castillo de San Felipe, el Nibiston, Puerto Barrios. Aquí podrás sumergirte en una total diversión al abordar barcos piratas con cañones con los que disparas agua a presión. El segundo lugar es el Pueblo de Fantasía, un lugar con todo tipo de atracciones para los más pequeños de la familia, con juegos mecánicos como las bailarinas, las mariposas, el ratón feliz y más. Sin duda alguna, Chetulul se ha ganado un lugar especial en el corazón de los guatemaltecos. Pugli News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.